Es bien sabido que Facebook y otro tipo de corporaciones no solo funcionan para interactuar, jugar o distraerse. De hecho, Facebook está concebido para emular la vida real. De ahí que sus formularios funcionan a manera de un currículum vitae acompañado de actividades, fotos y publicaciones privadas que permiten realizar un completo perfil psicológico y vital de sus usuarios. Lo escalofriante viene si tomamos en cuenta que el gigante de las redes sociales no es el único que se fía de este tipo de datos para conocer tu privacidad. Existen corporaciones cuyos contratos contienen cláusulas oscuras, odiosas letras pequeñas que una vez firmadas podrían poner en riesgo tu privacidad y por supuesto la de tu familia. Este caso ocurrió recientemente, cuando un usuario de Twitter publicó que había una llamativa cláusula en el contrato de privacidad de Samsung. Especificaba que un modelo de televisor Smart TV era capaz de grabar las conversaciones que se producen delante del televisor y transmitirlas vía internet a terceras personas. Lo cierto es que la repercusión del tuit fue tal que pocos días después de producirse y para intentar contrarrestar la mala publicidad que estaba teniendo, la compañía coreana se vio obligada a desmentir el tuit, aludiendo a que el sistema de reconocimiento de voz del modelo de televisor se diseñó para mejorar la experiencia del consumidor. Sin embargo, el grupo Samsung no especificó en su comunicado quiénes eran esas terceras partes a las que se refería la cláusula. De hecho, tampoco aclaraba algunos aspectos contenidos en la letra pequeña del texto. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando los comandos de reconocimiento de voz están aparentemente desconectados? ¿Y si acaso recoge información sobre los canales que se sintonizan más a menudo? Este incidente de Samsung puso en guardia a expertos en seguridad que tras hacer una investigación encontraron que marcas como Sony, Toshiba o Panasonic recolectan datos de la misma manera. Tal es el caso de Siri, el asistente personal de Apple, ya que cuando Siri registra un clip de voz, este es enviado a los servidores de Apple. Por supuesto, la compañía se defiende asegurando que guardan estas porciones de audio durante solo dos años, y al igual que Samsung, alegan que es para mejorar el producto. La pregunta aquí sería, ¿no hay otro modo de hacerlo más que almacenar las conversaciones privadas de los usuarios? Así que, ten cuidado con lo que le dices a tu Smart TV o a Siri, ya que no cabe duda de que te están vigilando. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Esto fue Cuarto Contacto México. Nos vemos la próxima.